Buenos días, estimados estudiosos del grado séptimo. Iniciamos formalmente hoy la clase 24 de febrero. Vamos a mirar un poco más a fondo o más profundo de lo que es el Internet con respecto a lo que habíamos mirado en sexto. Y profundizar un poquito también en lo que es la parte de la historia. Sin embargo, ustedes ven que en la historia existen diferentes sucesos, tanto en desarrollo de hardware, estructura de red, de software, que permitieron la evolución del Internet como nosotros lo conocemos de hoy en día. Entonces, nuevamente recordar y definir qué es Internet, va a narrar antecedentes, situaciones históricas que se dieron para la evolución al Internet que conocemos en la actualidad. Vamos a escribir un poco cómo funciona ese Internet. También mirar un poco cómo yo puedo acceder a los recursos que hay en línea y cómo se pueden utilizar algunos recursos de Internet. Bueno, con respecto a los contenidos, definición de Internet, antecedentes de Internet, origen y evolución, funcionamiento en Internet, conexión, comunicación, identificación, el acceso a Internet, los recursos en línea. Y también una parte interesante que es el lado negativo que puede tener la red. Entonces, como definición, se dice que Internet es un sistema mundial de ordenadores interconectados. Es la vía de comunicación que usuarios, grupos de comunidades alrededor del mundo utilizan para cooperar, colaborar y compartir recursos informáticos. Cada ordenador conectado a Internet puede comunicarse con todos los otros ordenadores conectados. Entonces, usted me dice, uy, profe, pero ¿cómo se puede dar eso? Entonces, ustedes, digamos que están en sus casas, ya sea que estén con el dispositivo móvil o estén con un computador en sus hogares, ustedes le tienen que pagar a alguien que se considera o se llama el Internet Set by Provider o el proveedor de servicios de Internet. ¿Sí? Ese proveedor de servicio de Internet lo que garantiza es el canal de comunicación, que en este caso, pues, si utilizan el de operador de telefonía móvil, pues, utilizan el canal de comunicación inalámbrico. Si utilizan un operador cableado, pues, va a ser por la fibra óptica o el cable UTP que le llega a sus hogares o el cable coaxial que le llega a sus hogares. Entonces, por ahí va la información. Esa información se conecta con otros unidades que permiten encaminar la información hacia Internet. Que el caso más básico, pues, ¿qué es? Son dispositivos de red que en algunos casos se conocen como SWISS, como router, que ellos permiten que los paquetes vayan viajando de un sitio a otro ubicado geográficamente en el mundo. Como antecedentes que se tienen, se dice que el proyecto original arrancó en 1969. Donde se creó una gran red de ordenadores que se interconectara diferentes universidades y contratistas de defensa. ¿Por qué se habla de contratistas de defensa? O sea, inicialmente, pues, el proyecto está enmarcado de cómo generarle una conectividad a diferentes estaciones militares ubicadas geográficamente. Yo les había nombrado eso la vez pasada. Cómo poderles garantizar que si, digamos, hubo un ataque en una estación militar no se perdió toda la información o se perdió la comunicación con las otras estaciones militares. Entonces, desde ahí empezó a fraguarse. Y, pues, también los primeros pinos también se desarrollan desde el punto de vista investigativo dentro de las universidades. ¿Cuál era el objetivo? Preservar la disponibilidad de los sistemas en caso de catástrofes. ¿Cómo poder garantizar eso? Y también cómo comunicar a usuarios ubicados en localidades remotas para que compartiera recursos informáticos escasos. Entonces, se hace o se plantea esa línea base. Es cómo poder hacer esa comunicación y que se pudiera compartir información. Considerando eso, entonces, aparece el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de un proyecto de la Agencia Nacional de Proyectos de Investigación Avanzada que se llama ARPA o Advanced Research Project. Y el resultado de ese trabajo de investigación aparece el concepto de ARPANEL. Inicialmente, pues, como ustedes ven, está enfocado a la parte militar. Pero los creadores también se empezaron a dar cuenta que eso podía tener aplicaciones en diferentes áreas. Y por eso, en algún momento, también eso que había sido un desarrollo militar empezó a migrarse a un desarrollo para productos comerciales. Evolución, poco tiempo después de las conexiones iniciales, los usuarios descubrieron que además de intercambiar información científica y técnica, podrían socializar por este medio. ARPANEL comenzó a crecer. A mediados de los 80, la Fundación Nacional para la Ciencia o la National Science Foundation toma parte en el proyecto conectando ARPANEL con su red que se llamaba NFSNED. NFSNED. Esa conexión de amas redes recibió el nombre de Internet. La NFC permitió ampliar la disponibilidad de conexión a Internet para investigación académica, pero restringió los negocios privados a través del sistema. Como consecuencia, varias empresas de telecomunicaciones empezaron a construir sus propias redes y a producir servicios similares. Se dice que en 1990 se desconectó ARPANEL y en 1995 se descontinuó NFSNED. Pero los servicios comerciales lo reemplazaron rápidamente. A partir de ese momento, la historia de Internet solo ha evidenciado crecimiento. ¿Qué se puede hacer en Internet? Básicamente, Internet es una vía para transportar datos entre ordenadores. Así, un usuario que se conecte a Internet potencialmente puede enlazar su sistema informático con el de cualquier otro usuario conectado y usar la red para intercambiar texto, números, datos audiovisuales. Todo lo que se puede hacer en Internet es una variación de esa actividad, de intercambiar datos. Funcionamiento o conexión. Todos los ordenadores que se conectan a Internet forman parte de una red más pequeña, incluso la que usamos en casa. Por ejemplo, para conectarse a Internet, mi ordenador casero se conecta primero a la red del proveedor de servicios de Internet. Mi ordenador en el laboratorio de informática primero se conecta a la red de la universidad o a su vez o al proveedor de servicios de Internet. En el caso, digamos, del colegio, pues nos conectamos a la red inalámbrica que nos ofrece el proveedor de servicios de Internet, que es una empresa que contrata a la gobernación. En ambos ejemplos, los proveedores de servicios de Internet o los ISP se conectan a una red más grande. Es esa a otra y a otra hasta que mi ordenador forma parte de una red regional. Entonces, generalmente uno se conecta a un proveedor de servicios de Internet locales y ellos pues tienen conexiones a proveedores de servicios de Internet un poco más grandes. Y esos son los que permiten, digamos, que yo a través de un enlace de fibra óptica trasoceánico me pueda comunicar de aquí desde Colombia a Estados Unidos, a Europa o a Asia. También se dice que esa red regional finalmente está conectada al tronco central, que en la literatura se llama el backbone de Internet. El tronco central de Internet está constituido por interconexión de todas las redes regionales mediante acuerdos entre las grandes empresas de telecomunicaciones. Por eso Internet también se conoce como la red de redes. O en estos casos también se habla de Interconnected Network o las redes interconectadas. Entonces ya nos dimos cuenta que hay varios proveedores de servicios de Internet regionales y que todos van o se conectan a una troncal. Cuando dice a una troncal, pues, ¿qué es? Es un proveedor de servicios mucho más grande que le ofrece un camino donde pueden manejar grandes volúmenes de información. ¿Por qué les digo grandes volúmenes de información? Un ejemplo, digamos, en el caso de California, posiblemente creería que al menos unas 100 personas tienen conexión a Internet en sus hogares. Entonces, esa conexión de los hogares, entonces toda esa información debe ser canalizada por el proveedor de servicios de Internet que está ubicado allá en California, que le está llevando allá a Internet cableado y se lo tienen que pasar a un operador regional. Puede ser que tenga una empresa aquí en Colombia constituida o puede hacer que salga por uno de los proveedores de servicios más grandes que están ubicados aquí en el departamento. Eso depende del que le ofrezca, digamos, el mejor costo-beneficio por la cantidad de información que pueda manejar. Generalmente, esa cantidad de información se relaciona a la palabra ancho de banda, es decir, cuántos megabits por segundo puede soportar el canal del proveedor de servicios de Internet regional para garantizarle que toda esa cantidad de usuarios puedan salir por ahí con la información. Aquí hay una imagen, entonces aquí tenemos unos usuarios, los usuarios pueden hacer una red local, esta red local que puede ser, digamos, puede ser la red Wi-Fi que tenemos en el colegio. Entonces, esa puede ser una red local y esa red local, pues puede ir a una red regional que puede ser el que nos ofrece la conexión a Internet ahí en el colegio. Y ese proveedor, pues generalmente tiene la puerta de acceso al tronco central de Internet, a lo que se conoce el backbone. ¿Y quién da soporte al backbone? Pues hay unos proveedores de servicio de Internet a nivel mundial, ¿sí? Que son, digamos, los que hacen el tendido de fibra óptica entre los países para garantizar que la información fluya en los dos sentidos, entre dos partes, entre los diferentes países. ¿Sí? ¿Y a cuál va sujeto ahí? Pues van muchas empresas que van sujetas a ese nodo central o a ese tronco central, garantizando que canalizar los volúmenes grandes de información. Tanto las redes locales van a tender a crecer, cada vez van a aparecer más redes locales. Las redes regionales, pues, si los operadores que hay en la actualidad son muy fuertes, difícilmente aparecerán más redes regionales que traten de abarcar el mercado. Entonces ellas se van a sostener más y los que tienen ya, digamos, las redes a nivel mundial ya son empresas muy, muy grandes, son, que tienen todo el trazado de fibra óptica a nivel mundial. Regálenme en un segundo, voy a descargar una imagen del trazado de fibra óptica a nivel mundial, para que ustedes visualicen a qué me estoy refiriendo con los proveedores de internet. ¿Cómo se puede que la deje de entrar? Ya regálame un segundo y ya la dejo entrar. Voy a pegarles una imagen ahí, para que ustedes visualicen. Entonces, ahí les estoy mostrando en estos momentos una imagen. En esta imagen, cada hilo que ustedes ven ahí, tiene muchos, muchos hilos dentro de sí. En los cuales son hilos de fibra óptica, cuenta que la fibra óptica es como si ustedes se quitaran un pelo de su cabello. Es una estructura muy delgada, pero permite manejar grandes volúmenes de información. Entonces, ustedes pueden ver que hay trazados de fibra óptica entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Hay trazados de fibra óptica entre Sudamérica, África. Hay trazados de fibra óptica entre Sudamérica, Norteamérica y Europa. Hay trazados de fibra óptica entre Norteamérica, Australia y Asia. Entonces, todas estas conexiones de Internet, ¿quién las provee? Pues los proveedores de Internet mundiales. Esto, ¿cómo lo hacen? Pues cogen un barquito y hacen el... Bajan fibra óptica al fondo del mar y hacen el trazado desde un continente al otro continente. Eso es lo que nos permite a nosotros acceder a servidores ubicados en cualquier lugar del mundo. Funcionamiento y comunicación. Se dice que dos ordenadores solamente pueden comunicarse si hablan el mismo idioma, igual que las personas. Entonces, para poder comunicar dispositivos, ya sea dos ordenadores, un ordenador y un celular, pues necesitan hablar el mismo idioma y en este mismo idioma se hablan de los protocolos de comunicación. En el caso del Internet, está basado en la pila de protocolos TCP y IP. Esta pila de protocolos que establece las reglas para poder hacer la comunicación entre los dispositivos. Estas reglas, pues van enfocadas a que puedan garantizar la integridad y la confiabilidad en la transmisión de la información. Es decir, que la transmisión que está generando una fuente, pues sea la información que recibe el destino. Entonces, ahí están las siglas de la pila de protocolos que hacen parte del Internet. Se llama TCP y IP. Se dice que TCP y IP incluye las especificaciones de cómo identificar a cada ordenador. Es decir, si yo quiero enviarle, digamos, una información desde mi computador al computador de... de... de quién puede ser de Joseph. No, esto sería de... de Jean Carlos o de María Alejandra o de Laura. ¿Cómo lo puedo establecer? Pues a partir de un direccionamiento. Entonces, aquí el direccionamiento es un direccionamiento lógico, pero ese direccionamiento lógico me permite identificar en qué sitio geográficamente está conectada el computador de alguno de ustedes o de su dispositivo móvil. Si dice que un sistema informático puede enviar y recibir datos a través de Internet sólo si reconoce el protocolo TCP y IP. Estos protocolos para nosotros, entre comillas, son transparentes. ¿Por qué? Porque esto lo hace el sistema operativo, ya sea el de su dispositivo móvil que sea Android o sea el del computador que es basado en Windows. Debajo de este sistema operativo hay una arquitectura que permite establecer las comunicaciones basado en la pila de los protocolos TCP y IP. Funcionamiento de la identificación. Para que sea posible el intercambio de datos entre los ordenadores es necesario que estén plenamente identificados, tanto la que transmite como la que recibe. Se dice que la identificación de cada ordenador conectado a una red recibe el nombre de dirección y en el caso de Internet, el protocolo TCP y IP establece las normas para su formato. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo yo podría visualizar eso desde mi computador o de mi dispositivo móvil. Entonces, inicialmente les voy a mostrar el símbolo del sistema. Todos están viendo la pantalla negra, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que voy a escribir ahí va a ser IP config. No, profe. No, profe, yo no veo, no veo. 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 No veo, no veo, no veo. ¿Se ve oscuro? Pero deben ver una letrica ahí pequeña blanca, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe, ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Es símbolo del sistema. Sí, profe, ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Listo. Entonces, ahí acabé de escribir. Este es el símbolo del sistema. Es decir, hace parte del sistema operativo y él me permite a partir de comandos de consola visualizar información de algunos aspectos. En este caso, de los aspectos de red. Entonces, estoy escribiendo IP config. Automáticamente, cuando clickeo IP config, él me genera un tipo de, o me muestra el tipo de direccionamiento que tengo. En este caso, pues, hay un tipo de direccionamiento de una dirección IP versión 4. Entonces, ustedes ven aquí cuatro tetos. ¿Por qué se habla de cuatro tetos? Porque ustedes ven que los números van separados por puntos y el valor mínimo de cada uno de estos números va desde 0 hasta 255. Entonces, esta es la dirección IP. Esta dirección IP es la que permite que yo me pueda conectar con otro computador. Este tipo de direccionamiento es lógico. Si ustedes ven, hay una asignación. ¿Y quién me gestiona a partir de este direccionamiento? ¿Cómo me puedo comunicar con otros computadores? Los protocolos de la capa de red o los protocolos IP. Esos son los que permiten que, a partir de un direccionamiento, yo me pueda comunicar con otros dispositivos ubicados geográficamente en cualquier lugar del mundo. Existen direcciones IP públicas y direcciones IP privadas. Generalmente, pues, yo como ustedes, yo pago un proveedor de servicios de Internet. Entonces, el proveedor de servicios de Internet es el que me garantiza salir con una IP pública. E internamente, el proveedor de servicios de Internet, él conmigo juega o utiliza una dirección IP privada. Si en el caso de que yo tenga una red local aquí en mi apartamento, ustedes tengan una red local en su casa. Entonces, ese es el protocolo de la capa de red, la que trata de optimizar y garantizar de que a partir de un direccionamiento basado en dígitos, en números, ustedes puedan comunicar información de un punto a otro punto. Bueno, aparte de ese direccionamiento, el direccionamiento IP, también existe un direccionamiento físico. Entonces, existe un direccionamiento lógico y existe un direccionamiento físico. Este direccionamiento físico es unos números que le atribuye cada fabricante de la tarjeta de reina alámbrica de su celular, de la tarjeta de reina alámbrica del computador. Es decir, cualquier dispositivo que se conecte a Internet tiene una dirección física y esta dirección física la asigna el proveedor de servicios, el fabricante. Y ese fabricante, ¿cómo hace esa asignación? Pues hay una entidad a nivel mundial que le dice, oiga, ¿usted cómo debe administrar ese direccionamiento? Y en este caso, si ustedes ven, son números y letras. Estos números y letras es una unidad que se llama hexadecimal, que permite garantizar el direccionamiento confiable entre diferentes dispositivos que están ubicados geográficamente en cualquier lugar del mundo. Entonces, existe una dirección de Internet y existe una dirección física. Entonces, eso para que lo tenga presente. ¿Y quién gestiona esto? Uno de los protocolos, que es el protocolo de red, o de IP o de Internet. Entonces, continuemos aquí. Entonces, la identificación de cada ordenador está conectado a una red, recibe el nombre de dirección y en el caso de Internet, el protocolo TCP-IP establece las normas para su formato. Este posicionamiento de identificación, la parte de identificación de Internet, entonces hablamos de una dirección IP y una dirección DNS. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esa dirección DNS. Entonces, el requisito, se dice que la dirección IP es requisito obligatorio para todo ordenador que se pueda conectar a Internet. Es única para cada ordenador conectado. Su estructura es numérica y está integrada por cuatro partes, como yo les había dicho, cuatro tetos, separadas por puntos, cada una de las cuales es un número entre 0 y 255. Entonces, eso es para que lo tenga presente. Un ejemplo es como la dirección IP que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Entonces, si yo me quiero direccionar a cualquier dispositivo, debo aprenderme cuatro tetos. Y usted me va a necesitar decir, uy, profe, pero yo cuando entro a mi navegador, yo lo que hago es escribir una URL. Si voy a entrar a la vanguardia, me dice, uy, profe, yo escribo www.vanguardia.com. Si voy a entrar al periódico El Tiempo, escribo www.eltiempo.com. O me van a decir, uy, no, profe, yo voy a entrar a la página del colegio donde está la plataforma Integra. Entonces, yo escribo, esto, Integra, un número, Colegio Integrado, San Antonio. Entonces, esa estructura del uso de nombres o letras, pues, tiene un análisis previo. ¿En qué consiste el análisis? Pues, cuando empezaron a decir, oiga, todos los dispositivos de red le vamos a asignar un número. Pues, resulta que nosotros como seres humanos no somos muy buenos para aprender números. ¿Sí? Entonces, dijeron, oiga, no, nosotros, nuestra forma de cómo aprendemos, nosotros asociamos más las palabras o las letras para poder querer acceder a un sitio. Entonces, dijeron, oiga, entonces, utilicemos las direcciones DNS, que se, estas direcciones se llaman nombres de dominio, que son las direcciones que ustedes colocan en el navegador. Voy a abrir un navegador aquí y les voy a mostrar a qué me estoy refiriendo. Entonces, un ejemplo, digamos, yo voy a entrar a la vanguardia y ustedes escriben www.vanguardia.com. Cuando ustedes entran aquí a la página, ustedes entraron a partir de una URL. Pero esta URL, o este nombre de dominio, tiene una relación directa con una dirección IP. En fin, ya les voy a mostrar a qué me estoy refiriendo. Gracias. 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 En este momento, lo que estoy haciendo es que a partir de un nombre de dominio, él me arroje la dirección IP. Listo. Entonces, en el caso de escribir vanguardia.com, y me arroja que está asociadas estas direcciones IP a la vanguardia.com. Es decir, cuando yo cliqueo vanguardia.com, él automáticamente va y establece una comunicación con un servidor que se llama un servidor DNS o de nombres de dominio, el cual coge esta dirección IP. Y me la une con la URL que ustedes introducen. En este caso, introduje vanguardia.com y él me dice, oiga, vanguardia.com le corresponde esta dirección IP. Entonces, ahí estoy haciendo una estrecha relación entre el nombre de dominio, que es lo que yo me acuerdo, o lo que está asociada a mi parte, digamos, conceptual de cómo aprende mi cerebro, porque yo tiendo a aprender más nombres. Nombres, que es aprender más números. Imaginen que ustedes para acceder a cualquier página se tuvieran que aprender cuatro tetos. Sí, que decir, voy a entrar a la página de la alcaldía de California y me tenga que aprender el número 205.300.127.43.82. Para ustedes, mejor escribir california.com que aprenderse estos números de tetos. Entonces, quisiera saber si ya existe claridad que cuando nosotros escribimos un nombre en el navegador, era automáticamente lo que pregunta ese nombre a qué dirección IP corresponde. Jean Carlos, Joel, John Freddy, Laura, María Alejandra, Michael. ¿Cómo era el problema? Sí, que cada vez que nosotros buscamos en un navegador, escribimos una URL, que son unas letras, él automáticamente va y pregunta a un servidor que se llama DNS, esas letras, a qué dirección IP corresponden. Entonces, todas las letras que nosotros colocamos aquí en el URL del navegador, tienen una estrecha relación a un número que está construido por cuatro tetos, que es el que estoy subrayando ahí en la pantalla. Entonces, ¿sí está clara esa relación? Sí, señor. Listo, entonces, cada vez que nosotros entramos a cualquier navegador, eso tiene una relación con una dirección que es una secuencia de números. Y así es que podemos entrar a cualquier sitio web que está ubicado en cualquier lugar del mundo, porque ese número que está ahí en una red IP pública es único. Es decir, un ejemplo a ustedes, yo quiero mandarle un paquete a Chirley a su casa. Entonces, para enviarle un paquete a Chirley a su casa, pues necesito la dirección de Chirley. Entonces, Chirley me va a decir, municipio, California, calle 3, número 428. Entonces, eso que nosotros hacemos físicamente cuando enviamos un paquete, en este caso, está representado por un número de cuatro tetos. Entonces, ese número de cuatro tetos es el que permite generar ese reaccionamiento de la información dentro de la red. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, todo dispositivo de red tiene un número y ese número, pues, es del direccionamiento de Internet. Entonces, un ejemplo aquí es el que les había mostrado en la diapositiva, 105.46.117.104. Ahora, entonces, lo otro que les venía diciendo, entonces, el direccionamiento DNS Domain 9 System es opcional, generalmente es utilizado por ordenadores que prestan servicios de usuarios o servidores. Es única en toda la red, corresponde a una dirección IP. Su estructura es alfanumérica, texto, números y imágenes, y está entregada por un nombre, dominios y subdominios, separados por puntos. Entonces, si ustedes ven la estructura de las URL, voy a utilizar esta, la de la WIS. Entonces, voy a entrar nuevamente aquí al navegador. Entonces, estoy aquí en el navegador y voy a entrar a la WIS. Entonces, voy a escribir WIS.edu.co. Entonces, si ustedes ven la estructura de estas URL, parte de un dominio, unos subdominios y unas secuencias de palabras. En este caso, dice edu.com. En este caso, estoy entrando al dominio WIS. Al decir edu, con eso me estoy refiriendo a que estoy entrando a una institución educativa. Y si le doy CO, con eso le estoy diciendo que es de Colombia. Entonces, estas URL tienen una citansis en función de qué? De que se puede administrar mejor la asignación de estas URL. Entonces, ahí cuando entro a la WIS, ustedes ven WIS.edu.co. Y entonces, en este caso, estoy accediendo a la página de la WIS. Entonces, esta estructura del URL, pues tienen esa practicidad. Un ejemplo, digamos, vamos a entrar a otra URL. Vamos a entrar, digamos, a la gobernación de Santander. Si yo entro a la gobernación de Santander, ustedes se dan cuenta aquí que la estructura es el dominio es santander.gob.com. Entonces, por el primero que le estoy diciendo, es decir, voy a entrar al dominio santander.gob.com. Me está diciendo que es una entidad gubernamental y .co que está ubicada en Colombia. Entonces, ahí automáticamente entro a la página de la gobernación de Santander. Entonces, estas URL tienen esa estructura, pero esta URL que tiene esa estructura tiene una relación directa con una dirección IP. Entonces, eso para que lo tengan presente. Esta URL tiene una relación con la dirección IP. Que nosotros no aprendemos direcciones IP porque son cuatro textos en los cuales, pues, se nos dificulta aprender, pero a nosotros sí nos queda más fácil aprender a buscar letras. Por eso, estos nombres de dominio van más en función de los nombres. Es decir, a nosotros nos facilita más aprender nombres que números. Listo. Entonces, ahí está el ejemplo como de la WIS. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahora? En el caso de los dominios DNS, si aparece la letra AR, pues, es de Argentina. Si aparece BR, es de Brasil. Si aparece CL, es de Chile. Si aparece CO, es de Colombia. Si aparece ES, es de España. Si aparece IT, es de Italia. Si aparece MX, es de México. Y si aparece BE, es de Venezuela. Entonces, con esta estructura que ustedes están visualizando así, entonces, estos dominios DNS, pues, tienen que cumplir ciertas características. En el que es este caso, el dominio, el último, especifica de qué país es. Vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar, ¿no? En estos momentos les estoy pegando una URL ahí dentro de la diapositiva. Entonces, esta URL que le estoy colocando, ustedes me deben decir de qué país es y a qué entidad corresponde. Esta que le estoy subrayando acá. según lo que les estoy mostrando. ¿Qué me puede decir de qué país es? De otro país. ¿De dónde? De Venezuela. Entonces, es de Venezuela. ¿Y qué tipo de entidad es? Es .gov, ¿cierto? Es gubernamental. Entonces, en el caso de que, mire, aparecen los dominios .com, generalmente se utiliza para el uso comercial, .edu es para relacionar una institución educativa, .gov es para la parte gubernamental, .mil, si es el caso que sea militar, .net en el caso de que sea administración de recursos de la red y está la ORG como otras. ¿Cómo accedemos a Internet a través de los navegadores? Nosotros, el año pasado, habíamos visualizado que existían diferentes tipos de navegadores y cada uno tenía su funcionalidad. Nosotros nos hemos más enmarcado, digamos, en los navegadores digitales, más convencionales como C-Chrome o como Mozilla o en el caso de Internet Explorer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una otra forma, digamos, en el caso de C-Chrome, pues tiene una interacción directa con el correo electrónico, con el buscador que tiene Google. Entonces, automáticamente, eso nos marca a uno para utilizar un navegador u otro. Y esos son los que, son los software especializados que nos interpretan el lenguaje de páginas de impertexto, que en este caso es HTML. Es decir, el navegador nos interpreta la información que le llega en formato de impertexto HTML. Bueno, en el caso de... ¿Cómo se accede? Pues ustedes ya saben, entran al navegador y después de activar el navegador lo que hacen es cliquear la URL. Generalmente, pues uno se puede aprender algunas URL, pero no todas. Entonces, generalmente, uno aprovecha el servicio que tienen, digamos, los buscadores para tratar de recordar la URL, la estructura de la URL completa. Entonces, yo puedo acceder al servidor a partir de qué? De la URL, pero también puedo acceder al servidor a partir de la dirección IP. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. El tipo de servidor, si las primeras letras que aparecen es FTP, significa que es un servidor para transferencia de archivos. O el más básico, el que ustedes casi siempre han utilizado, es el HTTP, que es un servidor para la parte de impertexto, que es el que se manejan para las páginas web. Los servidores de dominio DNS, es decir, los que hacen la conversión a partir de la URL a una dirección IP, siempre están inmersos inmersos dentro de la red. Es decir, para nosotros es transparente, pero es un servicio que nosotros utilizamos. Entonces, voy a colocarles un ejemplo. Inicialmente voy a abrir nuevamente el navegador. entonces voy a abrir el de la WIS. Entonces, WIS.edu.co Entonces voy a hacer la misma pregunta que había hecho antes. Voy a preguntar, ¿ese nombre de dominio qué dirección IP tiene? ¿Están? ¿Están? ¿Dónde está? Maestra, sí, muestra información. No registra datos. Estos servicios que me están ofreciendo estas plataformas es para tratar de identificar, digamos, información a partir de la URL. Hay servicios que ya están restringidos porque a veces uno, cuando hace esta información, pues puede encontrar patrones para poder hacer algún tipo de ataque informático. Entonces, por eso. Muestra, sí, listo. Entonces ya me mostró el de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, él me dice, oiga, oiga, a partir de esa URL, me dice, oiga, este es un servicio que está registrado por la Universidad Industrial de Santander. Me dice hasta quién es el soporte técnico del servidor. Y él dice los dominios que tiene como nombres. Hay veces que los dominios van acompañados como un subdominio. Por lo menos este se llama fragatawiz.edu.co. Entonces, vamos a darle ahí. Entonces. Hay veces que tienen habilitados los subdominios o hay veces que no. Miremos a ver si nos deja entrar a tirano. Listo, no nos deja entrar. Pero entonces sí nos da la dirección IP. Entonces, esta es la dirección IP 216-118-113. Entonces, voy a coger esa dirección IP y voy a entrarla aquí en la URL. Entonces, ustedes ven que entré a esa URL y automáticamente, que es un número de cuatro textos, y automáticamente me envió al servidor de la WIS. Mire, en este caso estoy entrando a esta dirección IP, que es de números, y estoy entrando automáticamente a la WIS. Eso, ¿por qué se da? Porque inicialmente, cuando yo escribo la URL, el navegador va y le pregunta al servidor DNS esa URL a qué número IP corresponde. En este caso, yo le estoy ahorrando el trabajo. ¿Por qué? Porque yo mismo le estoy introduciendo la dirección IP. Entonces, toda la información que ustedes acceden, pudieran hacer directamente desde la dirección IP, si la supieran. En este caso, mire, tienen cerrados los otros dos subdominios. Puede ser que sea fácil encontrar otro. Vamos a ver si podemos encontrar otro. Hay algunos que tienen habilitada esa opción, otros no. Vamos a entrar, digamos, a vanguardia. Vamos a mirar si la herramienta nos permite encontrar cuál es la dirección IP. Listo. Entonces, aquí nos apareció. Muestra, a ver. Aparece esta IP address 5097-172-200. Voy a ver si con esa dirección IP puedo entrar a vanguardia. Entonces, entro a esa dirección IP. Si está estrechamente relacionado, automática puede entrar. Sin embargo, a veces por mecanismos de seguridad bloquean para entrar a partir de él. Con el número. En este caso, no me está dejando entrar. Entonces, espérese un momentico. Vamos a mirar a ver si de pronto otra página. Vamos a ver si el espectador sí me deja. No, vamos a entrar a ver al espectador. A ver si ahí sí me deja. O me define o me permite visualizar nombre de dominio. Listo. Entonces, perfect, privative, maestra. A ver. Si ustedes también, acá están a apreciar, abajo de la dirección IP me dicen en dónde está localizado. Dice, esta dirección IP está localizada en Washington. Entonces, muchos de los servidores que, entre comillas, nosotros accedemos de forma local. Sí, porque digamos el espectador, el tiempo, son dominios. Aquí, en el país, están ubicados en Estados Unidos. Miremos a ver si nos deja, nos redirecciona directamente con la IP. Entonces, voy a abrir aquí nuevamente el navegador. Voy a entrar a la dirección IP. Bueno, y no me dice que no, que no me deja, que es sin value. Entonces, esto era como para mostrarles una ejemplificación de que, como a partir de estos nombres de dominio, puedo relacionar la dirección IP, o como a partir de esta dirección IP, yo puedo relacionar una URL. Bueno, otros recursos que están en la parte de Internet son los servidores HTTP, que es donde están alojados las páginas web. Yo puedo crear un servidor en mi computador o contratar un servidor remoto para poder alojar ahí una página web. También los otros recursos en línea son los motores de búsqueda, que son los que nos permiten o nos facilitan la búsqueda a partir de palabras claves. Estos motores de búsqueda, pues, lo que hacen es una, a partir de un sistema de aprendizaje, nos muestran cuáles son las posibles direcciones IP asociadas a los nombres que nosotros clickeamos ahí en el motor de búsqueda. Otros recursos son la parte del correo electrónico, que ustedes ya lo han utilizado, que permite para tanto para enviar como recibir mensajes. Características de los correos electrónicos, pues, generalmente se basa en texto plano, pero ya ahora las nuevas, digamos, versiones de correo electrónico ya permiten hacer muchas cosas más. Muestra, a ver, qué más les podría decir aquí relevante. Bueno, el otro, el uso de los chats que ustedes utilizan, ya sea con las redes sociales o también que pueden utilizar con los servicios de mensajería, como WhatsApp u otros. Y, de pronto, otro tipo de servicios que ya la parte de comercio electrónico, que permiten hacer las compras en línea. Sí, y eso prácticamente todas las plataformas de comercio se están migrando allá. Sí, pasaron de tener sus sitios totalmente físicos a tener sus tiendas virtuales. Bueno, eso, a grosso modo, era lo que les quería mostrar el día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Y ya con toda esta información que les di y lo que hay en la guía, pues, ya pueden terminar la actividad de forma satisfactoria. Vale, muchísimas gracias a todos. Buenas pruebas, chao. Buenas pruebas, chao.